Hey, hey, ajena y sigo en el área Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, no ves cuando me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Que nos diga tu venas Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiero tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Hey, 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 hey Que no diga juventud Te rompiste el corazón, jugaste con mi amor Agrega, eres agrega Te rompiste el corazón, jugaste con mi amor Agrega, eres agrega Eres agena, sigues siendo agena Eres agena, sigues siendo agena Que lo diga un joven Dame, 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 dame Escuchamos quien nuevo es Y no sepa el mundo, eres ajena Si me enamores Bailamos Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame